De las 10 de la mañana recibimos al licenciado en psicología y docente Gonzalo Yelpi, hoy con la intención de hablar sobre algo que se presenta en el ámbito educativo, lo mencionábamos desde el comienzo del programa, que a nivel de la adolescencia no tenemos muy claro justamente cómo estamos en ese sentido en nuestro país. A nivel mundial existen estudios con respecto al bullying homofóbico y la exclusión escolar que esto genera, fundamentalmente en el entorno del ciclo básico. Y con este trabajo que se está realizando por parte de la Facultad de Psicología de la UDELAR, sobre este proyecto es que queremos justamente hablar con Gonzalo Yelpi. Gonzalo, bienvenido, un placer tenerte esta mañana aquí. Gracias por la invitación a ustedes. Bien, ¿qué conocemos de lo que sucede primero a nivel mundial con respecto a esta situación? Ya que en Uruguay vendríamos a hablar de este como el primer trabajo que nos puede brindar una mirada sobre cuál es la realidad en nuestro país de esto. Exacto, sobre bullying homofóbico es el primer estudio que habría. Sí se ha abordado el bullying en general en conjunto UNICEF con el Consejo de Educación Secundaria. Ahí el dato arroja que hay una prevalencia en torno a un 12% de bullying, pero allí, que es el primer antecedente, se perdió también la oportunidad de indagar un poquito más y sobre todo abordarlo de la perspectiva de género, que es lo más novedoso de este estudio. Decir, bueno, este fenómeno, sobre todo el homofóbico, está en la base de la desigualdad de género y afecta diferencialmente a varones y mujeres e incluso hay diferencias entre los propios varones y las propias mujeres. Teniendo en cuenta la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, que es donde este estudio hace más énfasis. Porque, por un lado, podemos decir, bueno, a la gente le suelen discriminar o acosar por ser gay, por ser lesbiana o por ser trans. Pero me gusta hacer énfasis, vuelvo a reiterar, en la expresión de género, porque mucha gente es acosada por presunta homosexualidad o presunta transexualidad. Y esto de la expresión de género es eso, es cómo expreso mi masculinidad y mi feminidad. Entonces, del modo en que he visto, hablo, camino, se decodifica, se interpreta y a partir de ahí se genera situaciones. Entonces, por ahí un chico que hace ballet o teatro o canto, o una chica que le gusta jugar fútbol, pasa a ser objeto de burla y de rechazo y poco tiene que ver con la orientación sexual real, sino es lo que perciben los otros. ¿Y quiénes son más acosados, los varones o las mujeres? Bien, ahí hay una sintonía entre los estudios internacionales y regionales. Básicamente, los varones suelen ser quienes más acosan, quienes más reciben acoso. Y por el modo en el que se construye la masculinidad, que ya va de Inter en la década de los 90, se hablaba que es en contrario. Entonces, se identifica como no niño, no mujer y no homosexual. Y tanto no, 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 justamente hace emerger la violencia. De diferentes modalidades, ¿no? De las más sutiles a las más virulentas. Y a la vez, cuando hablamos de diversidad sexual, suelen ser los varones quienes presentan más altos niveles de homofobia, lesbofobia y transfobia. Eso sí, después empezamos a profundizar un poco, vemos que los más afectados directamente son aquellos varones que se autodidifican como gays y serían percibidos como afeminados, ¿sí? O que no cumplen con lo que se espera socialmente del ser varón. Y las chicas trans, que ya sabemos las vulnerabilidades que sufren en su vida cotidiana. ¿Qué edades? ¿Dónde podemos sustituar? ¿En qué edades el estudio? Buena pregunta. El estudio nuestro toma desde los 12 años hasta los 19. Potencialmente agarramos toda la gente que está en el sistema formal. El ciclo secundario, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pero focalizamos específicamente en ciclo básico. Porque los estudios internacionales y regionales indican que... Ahí está el problema. La edad suele ser entre los 11 y los 14, otros hablan de los 12 y los 15, pero si lo llevamos a lo local, es ciclo básico. Pero el tema se da desde primaria. Se da desde primaria y como todo... Por lo menos, si te estoy hablando de la prehistoria de la educación uruguaya, cuando yo iba a la escuela, ya en la escuela, había manifestaciones notoriamente homofóbicas hacia aquel compañerito o compañerita de la clase que tenía estas conductas que vos decías de repente, ¿no? De la niña que le gustaba jugar al fútbol y solamente por esa conducta ya comenzaba a tener ese tipo de... En aquella época no se le llamaba bullying, ¿no? O sea, no existía el término. Pero es lo que era y uno lo veía ya desde muy temprana edad. Exacto. Esto que vos decís es muy pertinente. Porque en realidad, en los países escandinavos, se crea este anglicismo del bullying ya en la década de los 70. Pero como Uruguay ya sabemos, todo llega un poco más tarde. Yo ubicaría que en el nuevo milenio, a partir del siglo XXI, empieza a entrar en escena con la palabra, más allá que, como tú dices, estuvo siempre y la violencia es inherente a los humanos. Siempre va a haber violencia y tanto los hombres como las mujeres lo pueden ejercer. Tal vez varían los modos, vuelvo a repetir, por cómo construimos la masculinidad y cómo ellas construyen su feminidad. Y con un agravante en estos tiempos, que lo mencionábamos con Danilo, cuando decíamos, bueno, de alguna manera, ese acoso, esa tortura que muchas veces tiene que vivir ese chico o esa chica, cesaba en mi época de estudiante cuando se terminaba el horario del liceo o de la escuela y retornabas a tu casa. No es ahora así, porque el bullying se lleva en la mano, se lleva en el celular, se lleva en la tecnología y te aparece por todos lados. Es decir, que no cesa nunca. Eso tampoco es un detalle menor. Porque además, si vamos al acceso y uso que le dan los tics, Uruguay tiene un muy buen acceso a internet. Entonces está totalmente difundido y generalmente un tercio de la población tiene smartphone. Y eso dice que tiene internet todo el día. Entra a la red, está en WhatsApp, está en todos lados y es como vos decís, son 24 horas de acoso, entonces los efectos se agravan bastante. Afecta lo biopsicosocial de todos los implicados, obviamente que las más implicadas son las víctimas en todo esto. Más allá de lo estadístico cuantitativo, que han arrojado los trabajos en las entrevistas que han tenido, ¿qué es lo que surge? ¿Dónde pasa lo más dramático, lo más traumático, lo más dañino para el que es justamente acosado? Bien, el estudio lo que busca es indagar en la relación entre pasar por una situación de bullying homofóbico y qué pasa con las trayectorias educativas. Es decir, ¿se produce exclusión escolar o no? Perfecto. Lo que hemos visto en relación a eso es que la exclusión escolar es temporal y no definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? En algunas ocasiones dejan, cuando el bullying pasa a ser de un tipo severo, o sea, en el peor momento, vamos a hablar así... No voy nada al liceo. Exacto, dejan por una semana, por un periodo parcial, por un mes y retornan. Hay otros que directamente dejan por meses, terminan perdiendo por faltas. Otro conjunto de personas que se toman el año sabático. Dicen, dejo y vuelvo el año que viene, en otro liceo o en el mismo, pero con otra gente. Hay gente que en el medio del transcurso hace un cambio del centro, que los datos de afuera lo que indican es que generalmente la figura del nuevo o de la nueva proclive a sufrir burro. Cartón ligador seguro. Exacto, entonces se va de un centro donde está padeciendo para ir a un otro donde puede no recibirse de manos abiertas. Y después hay gente que es la minoría, esto quiero resaltarlo, porque después, hasta ahora vamos a 10 entrevistas, que es la mitad, nos propusimos 20 como mínimo. De esas 10, 9 han retomado sus estudios, algunos al otro año, otros al rato, otros en dos años. Y solo hay un caso hasta ahora que no ha vuelto al sistema educativo y que le ha quedado como cierta fobia incluso a entrar a un liceo. De tan mal que la pasó. Porque esto es lo que quiero más resaltar también. La mediatización de esta problemática hace que por momentos se la banalice. Y en realidad los efectos son realmente graves. Realmente graves. Desde una disminución de la autoestima a un cuadro depresivo, a un intento de autodeterminación o un suicidio consumado. Entonces realmente hay que concientizar. Creo que de a poco se dejó de invisibilizarla. La propia Celsa Puente, la directora general, ha hecho declaraciones recientemente donde reconoce que es un problema socioeducativo y que tiene su base en lo cultural también. Y ahora el siguiente paso es la acción. Creo que en eso vamos bien encaminados. Tanto desde la sociedad civil, ovejas negras lo ha reconocido en las últimas dos proclamas de la marcha de la diversidad. Desde la academia estamos trabajando también para generar datos. Porque sin datos es difícil poder hacer una política pública. Y sabemos que vamos a contar también con el programa de educación sexual, con el Consejo de Educación Secundaria, para poder mejorar las condiciones de existencia de la población adolescente del GTB. Esto quiere decir darle garantías de que por una orientación sexual no heterosexual no van a pasarla mal y no van a irse de los centros educativos. Gonzalo, recién hablabas de Celsa Puente y me llevas a lo que iba a ser mi siguiente pregunta. Hablamos del comportamiento de los congéneres, de los adolescentes, de los que están alrededor. ¿Cuál es el comportamiento de los adultos? ¿Y a qué me refiero? Me refiero al centro educativo, me refiero al profesor, profesora que está en contacto directo con la situación, que la ve, que la palpa, que la olfatea, pero también de los padres de esos alumnos que reciben y que realizan el bullying. Es decir, hay un conjunto de adultos que interactúan y que son fundamentales a la hora, o bien del apoyo, o bien del leccionamiento a quienes están incurriendo en un comportamiento no deseable. Bien, estamos en un contexto sociohistórico donde hay múltiples subjetividades conviviendo en un mismo, en una misma sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo menos hay claramente, se detectan dos. Un conjunto de personas que podías calificarlo como más pro, como tú quieras, que lo que promueve es la inclusión, una sociedad de igualdad donde todos tenemos los mismos derechos por el simple hecho de ser seres humanos y un otro conjunto de personas que se basan en la familia tradicional, en los roles más estereotipados, ¿sí? Que defienden ciertos valores, que después centramos en qué son los valores definidos desde dónde y con qué intereses. Entonces, es imposible que no haya tensión porque tenemos en una misma institución educativa gente que cree una cosa y gente que cree la otra y eso está en choque, choque de intereses y la lucha por el poder, por lo hegemónico. ¿Cuál de esas dos posturas definitivamente termina siendo la que domina por sobre la otra? Entonces, vuelvo a repetir, tenemos docentes que realmente están haciendo un trabajo extraordinario y ante estas situaciones intervienen, buscan formarse o apelan a la figura del referente de sexualidad de cada centro y otros docentes que son los propios que identifican a los chicos que son quienes hacen oído sordo a esto e incluso a veces son quienes terminan emitiendo comentarios homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos en las aulas. Vamos a estar atentos a lo que vaya surgiendo porque a medida que vamos ingresando en el tema son muchas más las preguntas que surgen, se me ocurren cosas que pueden tener que ver sobre si existe o no o puede existir a medida que se vayan conociendo elementos estadísticos, diferenciaciones por clases sociales, por barrios, por darlo en algún caso, entre capital e interior, también por orientaciones religiosas, que son muchos de los elementos con los que uno simplemente por una cuestión de haber vivido, sabe que se va encontrando muchas veces o una u otra posición a veces muy radicalizadas, a veces muy radicalizadas. En relación a eso, Humberto, un pendiente que probablemente sea el año que viene o el otro como mucho es ver los relatos en el interior porque claramente hay diferencias. En cuanto a las clases sociales no hay diferencias, está presente en todos los estratos, por ahí cambian poco las modalidades, por eso es que este estudio toma tantos relatos del ámbito público como del privado. Claro, lógicamente. Lo que sí hay una diferencia clara y realmente marcada sobre todo en el malestar psíquico que produce la experiencia de ver a través una situación de bullying es si la institución privada es laica o religiosa. Cuando aparece lo religioso hay un discurso institucional marcado que lo que sentencia es esto, aborda la homosexualidad desde el pecado, desde algo contra la natura, algo a evitar. Entonces, tenemos gente que por ahí era católica y luego a partir de esto dice no, yo no puedo ir contra algo que me hace mal. Entonces, generalmente yo digo en este momento que le recomiendo a aquellos padres que tienen hijos gays, lesbianas que por lo menos chequen antes desde donde se posiciona la institución para pensar estas cuestiones porque si no le acaban haciendo un mal a la persona que siente constantemente que está en falta y que va a ir al infierno básicamente. Para ir redondiendo y cerrando mirá lo que nos dice Paola que es una mamá que está escuchando dice buenos días buen tema tengo un hijo en bachiller artístico de sexto año haciendo teatro y danza y dos pequeñas una de siete y otra de doce que juegan al fútbol tendrían que filmar las reacciones de muchos adultos cuando les cuento que mis hijos no viven según las normas que en realidad cada uno de ellos hace lo que quiere y no lo que se supone debo hacer entre otros comentarios que dice pero digo reflejando un poco la reacción que tenemos cuando quebramos esos estereotipos que tenemos ya digitados a nivel mental cuando vos te vas a una charla con un adolescente lo primero que aparece es esto la construcción de la norma y cuando uno explica que en realidad lo normal o la norma nace como algo meramente estadístico dibujas la campanita de Gauss en la pizarra y tal ahí ellos quedan sorprendidos como nosotros vamos clasificando etiquetando en base a algo totalmente abstracto y que poco tiene que ver con los vínculos sociales de hecho a ellos les genera malestar porque hoy en día desde la publicidad o desde los propios medios a veces promovemos un cuerpo que es ideal y como todos sabemos lo ideal no es real y eso genera frustraciones o los objetos que también quieren tener las zapatillas de tal marca y a partir de la posesión o no de esos objetos culturales se genera también discriminación y exclusión porque no todos ni todas tenemos los mismos recursos para acceder a esos materiales entonces por eso que digo que esto del bullying se ha sobre todo intensificado desde la década de los 70 80 hasta hoy que llegamos a una expresión realmente muy violenta y preocupante preocupante vamos a agradecerle nuevamente a Gonzalo como dijimos un tema que además ha tenido ya múltiples mensajes en nuestro Facebook con una gran cantidad de ejemplos de todo tipo desde quienes lo han sufrido hasta quienes de repente lo sufren simplemente como dice Jackie mi hijo no es homosexual pero ha sido muy discriminado por hacerse amigo de chicos homosexuales también se sufre mucho desde ese lado dos cosas Humberto como para ir cerrando esto que dice es muy interesante porque no solo lo sufren los autoidentificados como LGTB los amigos está lo que se dice la transferencia al estigma que es un concepto bien sociológico en esto de que si me acerco soy amigo del gay son tan gay como el gay y lo otro si podría difundir los requisitos para poder participar de este proyecto invitamos a aquellas personas que estén del otro lado de la pantalla sintiéndose identificados con esto y nos quieran colaborar estamos buscando varones adolescentes entre 12 y 19 años residentes en Montevideo que se hayan sentido discriminados o que hayan sufrido bullying en la institución educativa y que hayan justamente interrumpido sus trayectorias educativas ya sea como dije por días por meses o que no han vuelto nunca más al sistema formal de educación les agradecería si se pueden comunicar a G de Gonzalo helpi como creo que debe haber aparecido ahí abajo arroba cico.edu.uy o al teléfono 095 930 394 muy bien